¡Cantamos un poquito, por favor! Belinda, nunca eres así, siempre te venimos a ver. Sin duda alguna, la actriz y cantante Belinda en los últimos días ha pasado días muy fuertes, desde el primer aniversario luctuoso de su abuela materna, hasta el fin de su relación y compromiso con el también cantante Cristian Nodal. Además, por si fuera poco, Belinda ha recibido un sinfín de señalamientos, al dar a conocer una nueva canción, presentada en forma de demo. Tras todo esto que está viviendo, se dice que Belinda está lista para dejar México. Ya pasaron más de 10 días desde que Belinda y Cristian Nodal anunciaron su separación. Desde ese momento, ambos artistas han estado en el ojo del huracán. Todo este escándalo ha generado sentimientos encontrados en todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, a través de redes sociales, Belinda dio a conocer que ella buscará seguir adelante con sus proyectos y su carrera musical, Al parecer, para poder continuar con su carrera artística, Belinda regresará a España para comenzar con las grabaciones de la segunda temporada de la serie Bienvenidos al Edén, la cual se estrenará este abril a través de la plataforma de Netflix. La cantante confesó que se sintió muy emocionada por haber retomado una de sus facetas artísticas, que prácticamente tenía olvidada desde el 2009. Recordemos que en ese año Belinda grabó Camaleones. En esa entrevista, Belinda platicó que estuvo grabando en España aproximadamente medio año. Ella explicó que antes de que se estrenara la serie, al menos la primera temporada, ella tenía que regresarse para empezar a grabar la segunda parte. Con sus propias palabras, en esa entrevista Belinda había mencionado, Estuve seis meses en España grabándola. Justo cuando se estrena, nos vamos a regresar para hacer la segunda temporada. Estoy muy emocionada porque es mi regreso a la actuación y es una parte muy importante de mí. Durante el mes de marzo, Belinda podría estar regresando a España, debido a que la serie se estrena en abril. Obviamente Belinda no tiene que estar precisamente el día, en que la serie se estrena a través de Netflix. Ella tiene que estar poco antes, para poder adaptarse, conseguir casa. Y principalmente tener sus tiempos medidos. Sin embargo, vale la pena mencionar que para este momento, aún no está confirmado nada. Belinda ya tenía firmada la segunda temporada. Pero ahorita, con todos los escándalos que han surgido, ¿Quién sabe si dejen a Belinda participar en la segunda temporada de Bienvenidos a Edén? Angélica Palacios, durante una entrevista, comentó que dentro de los primeros planes de Belinda, además de regresar a la actuación, es poder sanar un poco todo lo que actualmente está viviendo. La periodista de espectáculos también agregó, Belinda está asumiendo las consecuencias de sus actos, ella seguirá trabajando. A partir del mes de marzo, radicará de fijo en Barcelona. Además de que va a trabajar en la segunda temporada de la serie, ¿Dónde está? Quiere concentrarse 100% en su carrera. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!